¡Eh! ¡Wapa! ¡Malala! ¡Eh! ¡Wapa! ¡Ah! ¡Malala! ¡Malala! ¡Mamá, señor! Es un baile para que no te dé amor Sirve este remedio para todo el que llor Y se me elimina pa' que tenga dolor ¡Malala! 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 La Baja de Riva, Señor Baila para que no tenga amor Siempre te arrenda yo para todo el que yo Quíteme, mira pa' que me ganore La Baja de Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva Esta cosa no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado Como aquí no es por la maraca amarilla Se baile la china y se muestra el contilla La Baja de Riva, la Baja de Riva ¡Que bailabas un 어느 Div귀a, solen! Y siaran el cuidado con el offrenador ¡Que bailaste tu vida a los corazones! La Baja de Riva, la Baja de Riva Baja de Riva, la Baja de Riva, elảnza de Danke Horda Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva La Baja de Riva, la Baja de Riva ¡A pegar la bolita! ¡Nada vez al mundo, bolita con bolita! ¡Arraña y pata! ¡No te quedo alta de luna! ¡En una lucha cabronosa! ¡En un reabordeo! ¡En la lucha de la boca! ¡No te quedo alta de luna! ¡En todo el mundo! ¡No te quedo alta de luna! ¡El cuidado de la luna! ¡A la patina! ¡A la patina! ¡A la patina! ¡No te quedo alta de luna! ¡En todo el mundo! ¡No me da cuenta de la luna! ¡Vamos a ver la bolita! ¡Vamos a ver la bolita!